¿Nadie en esta casa? Sí, señorita, claro. Precisamente aquí está la señora Genoveva. Marilola, ¿cómo estás, Genoveva? Pues creí que se habían muerto todos en esta casa. Todavía no nos ha llegado la hora. ¿Cómo estás? No muy contenta. ¿Y tú? Pues es que estuve llamando no sé cuántas veces y no he podido hablar con Carlos Valentín. Hoy me dije, me aparezco por allá, aunque me eche el viaje en balde. Carlos Valentín debe estar arriba en su recámara. ¿Quieres que lo llame? Por favor, y Andrea también, llámala. Bueno, Andrea acostumbras llamarla tú. Ya sabes que yo casi no le hablo. Ah, pues es cierto. ¿Y Reinaldo? Creo que salió por el jardín a dar una vuelta. ¿Acostumbra tomar baños de luna? No. Más bien espera que caiga alguna estrella. A Reinaldo le gusta mucho el aire saturado por las flores. Es muy romántico. Sí, siempre ha sido muy romántico. ¿Y cómo van los asuntos de la fábrica? Mal, Marilona. Alguien en esta casa no va a poder seguir llevando el tren de vida al que estaba acostumbrada. Ah, creo que ahí viene Carlos Valentín. A ver si tú puedes cambiarle esa mala cara que trae. Marilola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues para verlos a ustedes hay que hacer esto. Hay que sorprenderlos. Bueno, por mí encantado de verte. Gracias.